La Media Maratón Internacional de la Ceja se correrá este domingo en su cuarta versión con la presencia de los principales atletas del país y varios que llegarán del exterior. Sí, hay algunos atletas que tradicionalmente han participado en esta competencia, participantes de Kenia, de Ecuador y Perú que tradicionalmente vienen para la prueba. Diego Colorado y Eric Abril son los actuales campeones de la competencia que este año tendrá nuevas categorías. Las categorías son la categoría mayores o élite como se le conoce tradicionalmente, también está la categoría máster A y B para varones, máster damas, habrá otra categoría para cejeños y habrá la participación de los colegios que deberán recorrer una distancia de ocho kilómetros. Las inscripciones continúan abiertas y tienen un costo de 15 mil pesos. La carrera ha ido evolucionando considerablemente, viene en un crecimiento debido a la participación tanto nacional como internacional, lo que ha ocurrido a lo largo de las cuatro versiones que ya se han realizado. Las principales calles del municipio de La Ceja recibirán este domingo no solo a los atletas élites, sino a todas aquellas personas que quieran hacer deporte, quienes podrán participar en un recorrido de ocho kilómetros.